En una diligencia coordinada entre autoridades de Jalisco y Colima, un predio conocido como Campos en el puerto de Manzanillo fue desalojado de paracaidistas el pasado 29 de junio. El ejido estaba habitado de manera irregular por más de 40 familias desde hace más de 20 años. Sin embargo, un particular con representación legal en Jalisco reclamó la legal propiedad del terreno de 415 mil metros cuadrados y en un fuerte operativo de diversas corporaciones policiales fue recuperado tras el mandato de un juez de control de Tonalá, Jalisco. Luego del desalojo, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, buscó a las familias para lograr una reubicación. Lo que yo hice posterior al desalojo fue buscar a estas familias que estaban siendo afectadas por este desalojo para buscar una alternativa de solución para ellos. ¿Por qué? Porque en estas familias desalojadas hay niños, hay adultos mayores, hay personas que tienen alguna discapacidad y que requieren un lugar donde vivir. El municipio, actuando como intermediario entre ambas partes del conflicto, presentó opciones para una reubicación. Será un terreno donde podrán construir sus casas con todos los servicios públicos y escrituradas como antes no lo tenían. No se les va a donar totalmente, ellos van a tener por primera vez un predio propio con escrituras, se los vamos a escriturar, podrán ahora sí heredarlo, tendrán un patrimonio propio que es lo más importante y que es lo que a mí me interesa. Las familias podrán acceder a apoyos y créditos para la construcción de sus viviendas dignas. Y es que antes vivían asentados en condiciones deplorables, sin servicios públicos y al pie del tendido de la vía férrea. Dentro del terreno campos había también instalaciones del municipio, de las cuales no acreditaron la legal posesión. Con la compra del nuevo terreno, el empresario está obligado a donar un porcentaje al municipio y así se buscará también rescatarlas tras verse afectadas con el aseguramiento del predio de más de 40 hectáreas. En cámara, Mauricio Agras, Priscila Velasco, Enemás, Guadalajara.